Boletus reticulatus o boletus astivalis es una especie muy frecuente en robledales, en verano, es una especie termófila, le encanta el calor. Vamos a describir las características que la distinguen de otros boletus. El nombre de reticulatus, que viene en muchos libros, no hace referencia a la retícula del pie, como mucha gente piensa, sino que hace referencia, aquí vemos una retícula muy marcada, que es característico de muchos boletos de la sección edules, de los cuatro principales, sino del color del sombrero que en los bordes hace una especie de reticulado. Eso es, aquí se ve muy bien en este borde, el boleto reticulatus le viene del nombre por el borde del sombrero. Como todo boleto, de los buenos, tiene primero los poros blancos y luego se van poniendo de color amarillento con la edad. Es una especie, dentro de los boletos es el menos rechoncho, como le vemos es muy estilizado, siempre, casi siempre el pie es muy estilizado, excepto a veces que hace mucho calor y se queda reducido y el pie queda muy rechoncho, pero el boletus estivalis es más estilizado que el pinícola, que suele ser muy redondeado. Y luego, para diferenciarle con seguridad, podemos hacer el truco de rascar las cutículas. Si nosotros rascamos, encontramos que directamente aparece el color blanco, a ver si enfoca la cámara, aparece el color blanco nada más resquebrajar. En otros, como el pinícola, que tiene coloración rojiza, rascamos y hay una gradación, desde el rojizo del sombrero a dentro blanco. El aereus, que podríamos confundirlo, tanto por la época de aparición, que es de verano, con el aestivalis, pues es de colores mucho más oscuros, por eso le llaman hongo negro. Y tiene el color del sombrero siempre más oscuro y también tiene esa gradación, no hay gradación, quiero decir, cuando lo cortamos es así. Pero este estilo estilizado, colores muy claritos, homogéneos, tanto con el sombrero como con el pie, suelen ser con coloros, del mismo color, pues es muy característico de este boleto Sestivalis, que es un boleto muy sabroso, muy apreciado, como todos los de su grupo, la sección Edulis. Si encontráis uno, buscad al alrededor, porque es frecuente que suelen crecer en grupos, encontremos otros. Como todo boleto va a crecer, como estos boletos buenos, son de terrenos ácidos. Los terrenos ácidos les gustan mucho a los boletos.